Bienvenidos a Doctor Chat, el programa donde usted podrá discutir sobre temas de salud en redes sociales con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el día de hoy trataremos un tema que a usted le interesará. Muchas personas con el fin de lograr una pronta recuperación buscan otras opciones que van más allá de la medicina convencional, procedimientos integrales que tienen que ver con la canalización de las energías, con complementos y productos vegetales. Estos procedimientos regularmente se llaman medicina alternativa y complementaria. Para aclarar todas las dudas e inquietudes acerca de este tema nos acompaña un especialista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Él es el doctor Mauricio Erazo, el director de Vida Activa, el programa de la Fundación Santa Fe de Bogotá que se encarga de todos los hábitos saludables y de la medicina alternativa y complementaria en los pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Doctor Chat, Doctor Erazo. Gracias María José, muy complacido de estar aquí con ustedes en Doctor Chat. A ustedes los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá y en Twitter como arroba fsfb-salud. Vamos a iniciar con este tema de medicina alternativa y complementaria. Doctor Erazo, vamos a definir concretamente qué es medicina alternativa y qué es medicina complementaria. Bien, cuando la medicina se refiere a medicina alternativa complementaria, se refiere a las mismas técnicas. Son un cúmulo de técnicas médicas que no han sido utilizadas de manera corriente en medicina convencional y sobre todo que han carecido tradicionalmente de evidencia científica sobre su efectividad. Estas técnicas son acupuntura, homeopatía, utilización de plantas medicinales, yoga, en fin, hay casi 50 técnicas diferentes que se pueden agrupar bajo el tema de medicina complementaria o alternativa. Si se habla de medicina alternativa o de medicina complementaria, nos referimos más a la manera como las utilicemos. Cuando nos referimos a ellas como medicina alternativa, estamos suponiendo que las vamos a utilizar en lugar de la medicina convencional. Un ejemplo sencillo es decir que si alguien tiene una enfermedad como cáncer, por ejemplo, no se van a utilizar los tratamientos de medicina convencional como quimioterapia y radioterapia y se utilizaría una técnica como la acupuntura, por ejemplo, para tratar el cáncer. En este caso, la técnica alternativa se utilizaría en lugar de la medicina convencional. El término complementario utiliza las dos técnicas al mismo tiempo. Es una manera más conciliadora e integral de ver la medicina y la utilización de estas técnicas dentro de un solo marco que es el de la salud. Bien. Aclarado este punto, ahora sí le damos la bienvenida a todas las dudas e inquietudes de los pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá y todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta la hace arroba malecalde y pregunta lo siguiente, ¿cómo se puede disminuir el dolor intenso e inflamación en la parte baja de la espalda? Doctor Eraso. Bien, el tratamiento del dolor lumbar es un tema importante en salud, puesto que el dolor lumbar es uno de los motivos de consulta más frecuentes que hay en salud actualmente. Dentro de este campo tradicionalmente se han utilizado técnicas que van de un espectro amplio, desde las técnicas quirúrgicas para el dolor lumbar, para tratar la enfermedad discal vertebral, hasta procedimientos más conservadores como la fisioterapia o el manejo farmacológico. La investigación en medicina complementaria ha demostrado que hay técnicas como yoga, pilates y acupuntura que son muy útiles para el tratamiento del dolor lumbar crónico, sobre todo. Incluso después de las cirugías que a veces permanecen los pacientes sintomáticos con dolor incluso después de la cirugía, el yoga o la acupuntura pueden ayudar a tratar estos dolores. O antes de la cirugía, si es un ambiente clínico donde no se va a necesitar operar al paciente, pero sí se necesita que se calme su dolor, la acupuntura y el yoga acopladas a la fisioterapia y al ejercicio pueden ser de gran utilidad para disminuir el dolor de estos pacientes. Muy bien, otra de las preguntas a través de nuestras redes sociales, esta vez en twitter nos pregunta, arroba Sandra guión bajo R7, ¿con qué frecuencia es recomendable practicar pilates y qué beneficios tiene para el cuerpo? La técnica pilates es una técnica que acopla el reforzamiento muscular y el estiramiento, que son dos de los pilares fundamentales de la actividad física y del ejercicio para la salud. Generalmente se recomienda que los ejercicios de reforzamiento y de estiramiento se practiquen como mínimo dos veces por semana durante 20 minutos. Esto es como la línea de base para practicar este tipo de ejercicios. En general podríamos decir que se puede practicar un poco más, tres veces por semana durante 45 minutos, que es lo que dura normalmente una clase de pilates, pero lo que es realmente importante de la técnica pilates es su efecto sobre lo que ellos llaman el core o la parte central del organismo. Esa zona que es difícil de reforzar, que queda en toda la cintura abdominal, tanto anterior, o sea los músculos de la parte delantera del abdomen como de la parte lateral. Reforzar esta zona produce unos efectos benéficos, sobre todo en la salud de nuestra columna vertebral baja y sirve como técnica preventiva para casos como el dolor lumbar o puede ser muy útil también dentro de un proceso de tratamiento. Otra de las preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta arroba fsfb-salud es la siguiente y la hace arroba tatarrobe2011 y dice así, ¿qué es Vida Activa y qué servicios ofrece en temas de medicina complementaria? Doctor Erazo. Vida Activa es una iniciativa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es una iniciativa de innovación en salud y trabajamos en dos amplias gamas de servicios. La primera son los hábitos saludables y dentro de hábitos saludables trabajamos en el tema de actividad física para la salud, ejercicio para la salud y nutrición. Y la otra gran rama de Vida Activa es efectivamente la medicina complementaria y alternativa y dentro de esta línea nos ocupamos del tema de las técnicas mente-cuerpo. Estas técnicas están representadas por el yoga, el tai chi, el pilates y la terapia manual además de la acupuntura. Jessica nos pregunta a través de nuestra fanpage Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cuáles son los efectos secundarios de la acupuntura? Doctor Erazo. Cuando hablamos de efectos secundarios de la acupuntura nos tenemos que referir siempre al tema de las infecciones. Cuando se utilizaban técnicas más antiguas o arcaicas de acupuntura se reutilizaban las agujas, se reesterilizaban y este proceso no siempre es seguro. Entonces se presentaban infecciones de tipo bacteriano o viral y ese era un riesgo importante que fue rápidamente controlado con el advenimiento de los implementos de acupuntura desechables de un solo uso y que tienen un control de calidad muy estricto en su fabricación. Entonces con estos adelantos el riesgo de infección bacteriana o viral prácticamente se redujo a cero. Hoy tenemos como efectos colaterales de la utilización de la técnica de acupuntura los desmayos por ejemplo, que es algo que suele ocurrir cuando se utilizan agujas como las agujas hipodérmicas o las agujas de acupuntura. La gente puede sufrir este tipo de malestar que puede ir desde náuseas o mareo hasta un franco desmayo, aunque esto es relativamente raro cuando el acupuntor es experimentado. Otro efecto secundario puede ser una especie de dolor residual después de la sesión de acupuntura. Es común que los pacientes a quienes se someten al tratamiento con acupuntura refieran unas cuantas horas después de la sesión una especie de dolor generalizado muy breve de unas características particulares que a veces refieren como un dolor eléctrico que generalmente es de muy poca intensidad, duración y desaparece solo. Estamos llegando al final y vamos con esta pregunta que llega a nuestras redes sociales y dice así ¿Qué es un reemplazo articular de cadera y rodilla y cómo ayuda a vida activa en el proceso de recuperación de un paciente con esta afección, doctor Eraso? Los reemplazos de cadera y rodilla son procedimientos de cirugía ortopédica que se les practican a los pacientes que sufren de enfermedades crónicas como la artrosis en su cadera o su rodilla y consisten básicamente en instalar una prótesis a ese nivel. La Fundación Santa Fe de Bogotá desde hace muchos años y en su departamento de ortopedia tiene una vasta experiencia en este campo con unos resultados muy importantes y un seguimiento a largo plazo que se hace necesario hacerles a los pacientes. Dentro de este campo, Vida Activa ha sido invitada a participar en este programa en la etapa post-rehabilitación. O sea, cuando estos pacientes son operados generalmente con mucho éxito, tienen la rehabilitación de seis semanas y a futuro se necesita garantizar que esa cirugía tan complicada y elegante dure el mayor tiempo posible. Dentro de este campo es importante resaltar a los hábitos saludables. Estos son pacientes que necesitan ser activos, que necesitan practicar ejercicio regularmente para que su prótesis dure más, que necesitan cuidar su peso y mantenerse livianos. Se sabe que las prótesis de rodilla y de cadera duran más y prestan un servicio, digamos, a largo plazo si las personas se conservan livianas. Y las técnicas de medicina mente-cuerpo, como el tai chi o el yoga, pueden contribuir importantemente a fortalecer las áreas implicadas en esta cirugía. Básicamente la musculatura glútea o la musculatura de los muslos. Y además contribuye a mantener un equilibrio adecuado en estos pacientes para evitar o disminuir el riesgo de caída. Finalmente, doctor Eraso, ¿cuáles son las recomendaciones para todas las personas que desean acceder a la medicina alternativa y complementaria? Creo que lo más importante es recalcar y explicarle a los pacientes que las técnicas que antes se utilizaban como alternativas, o sea, que se utilizaban de manera separada a las técnicas de medicina convencional, se utilizan hoy de manera complementaria, o sea, al mismo tiempo que se utiliza la medicina convencional. Y ahí es donde han encontrado mucho más importancia y han penetrado los sistemas de salud. Los casos más relevantes tal vez son la utilización de yoga o meditación en pacientes con cáncer para disminuir el estrés emocional que puede producir esta enfermedad, o la utilización de acupuntura dentro de los sistemas de clínica de dolor, para el caso específico del dolor osteomuscular crónico y sobre todo el ejemplo del dolor lumbar es tal vez el más claro. En las personas mayores el Tai Chi, que es una técnica de medicina tradicional china, también ha mostrado evidencia para disminuir el riesgo de caída, que es tal vez el riesgo que más debemos controlar en los adultos mayores. Doctor Mauricio Erazo, director de Vida Activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el programa que se encarga de todos los hábitos saludables y de la medicina alternativa y complementaria en los pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Agradecemos su participación en esta sesión de Doctor Chat. Gracias María José por la invitación a participar en Doctor Chat. Invitamos a todos los pacientes y usuarios de la Fundación Santa Fe de Bogotá y a sus familias para que utilicen los servicios de Vida Activa, tanto dentro del ámbito de medicina preventiva como para el tratamiento complementario de ciertas enfermedades. Gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá y también a través de Twitter como arroba fsfb-salud. Nos vemos en una próxima emisión de Doctor Chat. ¡Gracias!